Buenos días, gracias a PromPerú. Caramba, salimos con bastante energía entonces. Bueno, vamos a empezar el tema de errores comunes en la gestión financiera de una empresa exportadora. Mi nombre, ya se mencionó, Eduardo Íñez Castro, experto en el tema financiero y en consultoría empresarial. Está mi correo, de ineges28.es. Para los que estén interesados, estoy esperando también a un colega. Trabajamos en equipo, experto en todo el tema logístico, yo veo todo el tema financiero. Lucho Silva, que en unos minutos llega y se va a centrar acá adelante. ¿Cuál es el temario? ¿De qué vamos a ver el día de hoy? Permítame bajar. Vamos a trabajar, primero, un mapeo del sistema financiero. Vamos a ver un poquito lo que nos ofrece el sistema financiero. ¿De acuerdo? Todas las entidades en general. Luego vamos a conocer productos financieros. Más usados por los empresarios, tanto para el mercado local como para los que hacen comercio exterior. ¿De acuerdo? Vamos a conocer lo que es el capital de trabajo. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Vamos a ver el tema de productos para inversión, línea de crédito, etc. Vamos a tomar ahí por lo menos unos 20, 25 minutos entre esos dos primeros temas. Le vamos a dar el grueso del temario del día de hoy a un concepto, una herramienta de análisis que lo requieren las entidades financieras. Que es el flujo de caja. Que es el flujo de caja. ¿De acuerdo? Pero, además de presentarles el flujo de caja típico, voy a mostrarles su uso, su aplicación. Vamos a extender el modelo de flujo de caja a un modelo llamado flujo de caja libre. Que es muy usual para las personas o empresas que quieren exportar. ¿De acuerdo? El modelo se lo voy a brindar. También tengo un formato en Excel. Y el anexo plan de negocios. ¿Verdad? Me olvidé decirles que me gustaría tener una pizarrita con un plumón. No sé si me pueden facilitar poner un plumón con una pizarrita, si es posible. Si es posible una pizarra con un plumón para poder anotar algunas cositas. Si es posible nada más. Si no, lo trabajamos así como, digamos, el PowerPoint. ¿Qué es el costo-oportunidad? Quizás debería yo empezar por ahí. La sesión del día de hoy. ¿Qué es el costo-oportunidad? ¿Han escuchado hablar del costo-oportunidad alguien? ¿Sí? ¿Conocemos el valor del costo-oportunidad? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a trabajar un poquito ese concepto. Porque sobre esa base trabajamos todo. O sea, el que quiere ser empresario, o el que es empresario, tiene que tener claro cuál es el costo-oportunidad. Porque el costo-oportunidad es lo que me guía. Es lo que me dice hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y algunas recomendaciones, finalmente, que debemos trabajar para no cometer los errores, no en la gestión financiera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar eso. No vamos a ver, obviamente, aquí el desarrollo de los productos ni los medios de pago, simplemente la gestión. La gestión que yo debo realizar para obtener un financiamiento. Este es el mapeo de todos los productos que brindan las entidades financieras. Por ejemplo, aquí tenemos el Banco de Comercio, el Banco de Crédito, bueno, todos los bancos. Medios de pago, arribita. Ahora, ustedes pueden ver en este cuadrito los medios de pago, las garantías, los financiamientos directos, financiamientos indirectos. O sea, no es necesario tener todos los detalles, porque acá, a continuación, les voy a mostrar los conceptos. Son productos que más se utilizan, los más usuales, ¿de acuerdo? Que más utilizamos para operaciones de comercio exterior, financiamiento primero, el financiamiento de pre-embarque. ¿De acuerdo? Este financiamiento me sirve para preparar la carga que voy a enviar para la exportación. Es la solución para la compra o la producción de las mercaderías que desea exportar. ¿Cuáles son las ventajas? Obtener una liquidez que necesita para comprar o producir la mercadería deseada. Es decir, este es el financiamiento llamado, denominado capital de trabajo. O sea, este es como la sangre de la empresa. Esto es lo que mueve el negocio. Es lo que voy a vender. ¿Cierto? Voy a preguntarles algunas cositas a ustedes también, para que podamos mantener una dinámica. ¿Alguien quiere animarse a mencionarme qué es lo que quiere vender o lo que ya está vendiendo o que está exportando? Señora, usted, buenos días. Por ejemplo, polos. Polos. ¿A qué país? Polos Austral. Por ejemplo, para yo confeccionar polos, ¿qué requiero? Lo primero, el insumo. ¿Y el insumo cuál es? El algodón. ¿De acuerdo? Claro, para producir un polo o confeccionar un polo, tengo que tener presente que hay necesidad de hilo, necesidad posiblemente de los estampados, o puede ser que usted haga el estampado, el, ¿cómo se llama el otro, la otra aplicación? Bordado, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto? Acá, justo, gracias. Entonces vamos a ver esto más adelante. Ese es un requerimiento básico de las empresas. Tengo entendido que acá, en el día de hoy, tenemos tanto personas jurídicas como personas naturales. ¿Sí? ¿Hay personas naturales? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces voy a, porque yo había hecho la presentación para personas jurídicas, pero voy a hacer los ajustes para personas naturales. ¿De acuerdo? O sea, es decir, matizo con los requerimientos que podrían, digamos, tener en las entidades financieras. El financiamiento post-emarque es cuando ya envié la mercadería. Pero hay un periodo, pues, ¿no? O sea, yo envío la mercadería hoy día, enmarco, aviso, ya te envié mis polos. Oye, pero Australia, Australia me dijo, ¿no es cierto? Oye, ¿me demoraré, pues, cuánto? ¿90 días? ¿Hasta que recibe el dinero? Oye, póngale 30 días más, ¿no? 120 días, quizás 30 días más. Depende también del medio de pago. Pero, digamos, que hay un periodo de envío del dinero. Entonces, en ese periodo, seguramente la señora, no me dijo su nombre, la señora va a seguir pagando el alquiler del local. Oye, si no mantengo por lo menos un mínimo de personal entre el taller, se me van. Y los buenos, si no más, no se encuentran, ¿no es cierto, señora? Si no más, no se encuentran. Es difícil. Entonces, tengo que asegurarme la plantilla básica para que el negocio siga funcionando después de los 90, 120 días o poquito más. ¿Cómo lo logro? Ah, tengo que buscar un financiamiento de corto plazo en base al envío de mercadería. ¿De acuerdo con esos productos más comunes? Acá hay una definición de lo que es el producto, de lo que es capital de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es capital de trabajo? Entonces, ahí está definido técnicamente. Dice, es un término muy usado en los negocios y se refiere básicamente a las inversiones que tiene para hacer la empresa, que hacer la empresa para financiar su producción desde el momento que compra las materias primas hasta que recibe el pago en efectivo por la venta de su producto. ¿De acuerdo? Entonces, es el dinero o el recurso financiero que vamos a requerir para la compra de insumos. Hay un ciclo productivo. ¿De acuerdo? El ciclo productivo es el lapso de tiempo que media entre la compra de los insumos y el ingreso por las ventas realizadas. Esto se le conoce como el ciclo productivo. Y hay un ciclo de cobranza que abarca desde el producto final cuando es vendido hasta que recibe el pago. El ciclo de cobranza es lo vendí y cuándo lo cobro. Básicamente es el proceso de exportación. ¿Cuáles son las inversiones más comunes que tenemos que tenemos en capital de trabajo? Vean ustedes. Puede ser en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Contablemente, esto se le conoce como activo corriente. Las empresas, en general, todas las empresas podemos confeccionar un balance general o un balance de situación. ¿De acuerdo? Hay dos estados financieros. Atentos con la pizarra, por favor, porque esto es importante para comprender cabalmente cómo se administra el recurso financiero. Entonces, hay dos estados financieros que manejamos en las empresas. Uno es el estado de resultados. Ajá. Y acá tenemos el balance de situación o también conocido como balance general. ¿De acuerdo? ¿Cómo identificamos lo que requerimos de capital de trabajo? ¿Cómo sabemos cuánto necesitamos en una empresa para mover el recurso? ¿Cuánto yo sé que debo pedirle a la entidad financiera? ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer mi balance. Lo primero que debo confeccionar es un balance general y un estado de resultados. Estos dos documentos son documentos que los genera contabilidad, pero que todo empresario debe conocer, debe leer, debe saber utilizarlo. Porque con esa información los bancos trabajan. O sea, las entidades financieras trabajan con estos reportes. Además a esto le agregamos el flujo de caja. Y si seguimos agregando finanzas le podemos poner ratios, indicadores. Porque así trabajan los bancos. Las entidades financieras trabajan con ratios, efectivamente. Solamente trabajan con ratios. Dicen, oye, mira, el indicador tal, el indicador tal, y cómo está la empresa, etcétera, etcétera. Errores comunes a veces que cometemos los empresarios. Porque nosotros trabajamos, 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 y no nos preocupamos por los ratios. ¿Sí o no? ¿Cuántos acá nos preocupamos por los ratios? ¿Sabemos lo que es un ratio? Probablemente todos no. Entonces, el sentido de este taller, el sentido de este taller o de esta conferencia es que primero reconozcamos los instrumentos financieros que utilizamos para tomar decisiones. Y segundo, conocer los parámetros, es decir, ¿cuál es el número que quiere el banco? ¿Ve? No sabíamos, porque eso lo tienen bajo siete llaves. Lo tienen como un secreto. Te evalúan nomás, te están mirando, como yo miro a la señorita, ¿su nombre cuál es la señorita? ¿Su nombre cuál? Paola. La señorita Paola, la estoy mirando, pero yo estoy calculando los números, estoy calculando los ratios. Estoy diciendo, oye, mira, la señorita tiene esta medida, 90, 60, 90, ¿no? Ella no sabe, porque yo no estoy mirando. Dice, ay, así, no, sí o no. Tengo esa decisión. ¿No? Igualito hace los bancos. Los bancos te están mirando, te están preguntando, están mirando tus números y te están diciendo si te van a dar o no te van a dar financiamiento. Oye, ¿y la señorita sabe hacia dónde va? ¿Sabe cuál es su mercado? ¿Tiene claro su mercado objetivo? ¿Tiene claro si su producto va a ser, digamos, demandado por el mercado? ¿Ve? Devalúa. Ahora vamos a conocer eso un poquito, ¿ya? Entonces, tenemos el balance general. Primero, conocer los productos, ¿de dónde salen? Yo tengo acá el balance general y por acá tengo un grupo de partidas que se llaman activo corriente. Por acá, otro grupo de cuentas que se llama activo no corriente. Y por acá tenemos las cuentas que se llaman pasivo corriente. Por acá está el pasivo no corriente. Y por acá tenemos lo que se conoce como el patrimonio. ¿Ve? Y el patrimonio es el capital del inversionista. Así se registra la información. Yo no estoy haciendo, no estoy inventando nada nuevo, eso es lo que ya está. Así se trabaja. Las empresas trabajan así. Y los bancos de las entidades financieras te evalúan así. Entonces dicen y acá en este activo corriente se registra lo que dice ahí. Efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Hay más cuentas, pero estamos resumiéndolo. Efectivo que viene a ser caja banco, las cuentas por cobrar y el inventario. ¿Ve? El inventario viene a ser los famosos insumos de la señora. Señora, su nombre, disculpe, Carmen. Es que la señora tiene pues compra fardos de tela, ¿no? Compra rollos de hilo. ¿Dónde lo compra usted en Gamarra? ¿Ah? Gamarra, ¿no es cierto? Todos los que son confesiones se van allá pues a Gamarra, digamos en el mercado más grande, ¿no? Entonces todo eso lo tiene guardado en un sitio, un almacén. No sé, se caerá, capaz lo utilice cama, no sabemos. Eso solamente lo sabe la señora. ¿No? Entonces, caja bancos, imaginemos a la señora Carmen, la vamos a evaluar. A la señora Carmen no, sino a su negocio. Caja banco, 100 soles, cuentas por cobrar, no sé, señora, lo que ha exportado. ¿Ya exporta usted todavía? Todavía no ha exportado. Más o menos usted tiene una idea de lo que quiere enviar de carga, tiene mercado, ya ha planificado algo. Digamos que ya la señora ha vendido y tiene por cobrar 5 mil soles en tránsito. Ya cobró, ya hizo el contrato, ya envió 5 mil soles e inventarios tiene todavía 10 mil soles. Entonces, ya tenemos un total activo corriente que suma ¿cuánto? 15 mil 100 soles. ¿Ven? Y en activo no corriente van a estar, por ejemplo, las máquinas. El local, si tuviera un local propio en Gamarra cuesta ¿cuánto? 100 mil soles, 150 mil soles por lo menos, ¿no? Local chiquito, ¿no? 3 por 3, 3 por 2, creo que cuesta como 50 mil dólares. Su local está en otra zona. Digamos que tenemos simplemente total, para no demorarnos aquí, total activos 100 mil soles. ¿Ven? Total activo de la empresa de la señora tenemos 115 mil 100 soles. ¿Se entendió? Todos. Esa es la forma. Y en la parte del pasivo corriente y no corriente igual tenemos cuentas por pagar. No voy a entrar al detalle completo, así que voy a tomar algunas cuentas nada más. La señora Carmen compró pues a un proveedor a crédito las telas. ¿Quién vende más telas? ¿Los chinos? ¿Los hindúes? ¿Los hindúes? ¿Los chinos? ¿Venden a crédito? No creo, ¿no? Pero puede ser que haya por ahí algún chino que venda crédito. No hay, ¿no? No hay difíciles de los chinos, ¿no? Platita, platita, si no, no hay merca. Entonces, imaginémonos que encontró un chinito bondadoso. No hay ni un chinito por acá, ¿no? No hay problema. Entonces puedo decir un chinito bondadoso y le dejó a la señora pues 7 mil soles de cuentas por pagar. ¿Y por qué lo registro como activo corriente o pasivo corriente? Porque son deudas que voy a pagar hasta un año. Vean ustedes el detalle. O sea, todas las deudas que yo debo pagar en un año van registradas acá. y en el pasivo no corriente van todas las deudas de largo plazo. O sea, deudas que se pagan en más de un año. Trece, treceavo mes, catorceavo mes, quinceavo mes, etcétera, no sé. Entonces, imaginémonos que esa es la situación porque a mí lo que me interesa ahorita saber solamente es mi necesidad de capital de trabajo. Y entonces, por diferencia, yo tendría un superpatrimonio, pues, ¿no? Sería 115 mil, 100 menos 7 mil 500. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? ¿Para que me ayude? mientras que vamos, o a mano, a ver, ¿quién me ayuda con el, por favor, con el dato nada más así? A mano, ¿cuánto sería? Ciento, siete mil, ¿está bien así? No, tiene razón, puede ser 600 acá. No puede ser porque no suma, porque tiene que sumar igual. Es 115 mil 100 menos 7 mil 500. ¿Cuánto? Ya, entonces sería ciento quinientos no, acá tiene que sumar 115 mil 100. ¿Ven? Tiene que ser 115 mil 100 menos 7 mil 500 me da este valor. A ver, voy a tratar de hacerlo yo. 600 creo que es acá. Así es, creo, ¿no? Uno, sí, está bien, 600. Ahí está. Muy bien. Acá tiene que sumar total activo y acá total pasivo más patrimonio. ¿Ven? El principio de cualquier empresa es que la suma del total activo tiene que ser igual a la suma del total pasivo más patrimonio. ¿Estamos? Tiene que haber equilibrio. Es decir, todo lo que yo, digamos, me he financiado tiene que estar invertido. Porque lo que está acá es la inversión. Bueno, acá está el financiamiento. Acá el financiamiento de terceros, porque acá alguien me dijo yo te voy a financiar Eduardo o Carmen. Y acá es el capital que puso Carmen al negocio. Pero Carmen, como cualquier inversionista, tiene una idea de lo que quiere, debe tener una idea de lo que quiere ganar. Decidió invertir 100.000 soles o 107.000 soles en el negocio. Dijo, yo invierto 107.000 soles en este negocio porque yo quiero ganar ¿cuánto, Carmencita, mensualmente? ¿5.000 que no me dijiste o 10.000? mensual. Está saliendo dólares, ¿no es cierto? Entonces, Carmencita quiere ganar mínimo 5.000 soles mensuales. Digamos, redondeando, ¿no? El tipo de cambio de todo el asunto. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros declaramos, cuando nosotros decidimos que queremos ganar 5.000 soles por una inversión mía de 100.000 o de 107.600 soles, ese viene a ser mi costo de oportunidad porque es lo que yo quiero ganar. Ahorita vamos a hacer la simulación por allá, el cálculo. ¿Ven? Ese viene a ser mi costo de oportunidad. Mi costo de oportunidad es, entonces, la rentabilidad que yo espero, apunten por favor porque no está por ahí, el costo de oportunidad de capital, también conocido como COX, viene a ser la rentabilidad mínima esperada por el inversionista. Eso es lo primero que tenemos que definir en las empresas. ¿Cuánto quiero ganar? Si yo invierto 100.000, ¿cuánto voy a obtener de ganancia de ese capital? Capaz este Carmen nos ha dicho 5.000 porque no quiere llamar la atención, porque capaz quiere ganar mucho más, pero yo por eso no le he presionado más, yo le he presionado más, yo le he presionado más, yo le he presionado más, pues si no comienzan los novios ahí a aparecer, ¿no? Tranquila más, Carusito. Capaz son 50.000, pero ¿para qué lo voy a decir? Tranquila. Muy bien, entonces, vean ustedes, ya tenemos claramente definido lo que es nuestro costo de oportunidad, ya sabemos qué es lo que tenemos que definir al principio, ya sabemos de dónde sale ese costo de oportunidad de capital, es lo que yo quiero ganar de este capital invertido. Y ahora vamos a definir lo que es el capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, el capital de trabajo que yo necesito, ya vamos a borrar esto acá, el capital de trabajo que yo necesito para el negocio, para hacer mi proyecto, para invertir, ¿de acuerdo? Es igual a lo siguiente, vean, capital capital de trabajo. Porque, ojo, este cálculo lo hace el banco. O sea, es decir, a veces nosotros decimos, yo quiero 20 mil soles y después tú vas y el banco te aporta más que 3 mil. ¿Y por qué? ¿Ha pasado eso o no? ¿Ha pasado eso? O sea, yo voy y pido una buena cantidad y el banco al final me presta mucho menos. Pero eso ocurre porque casualmente ellos hacen este cálculo que vamos a hacer nosotros. Es lo primero. Entonces, vamos a requerir un capital en función del requerimiento, ¿no es cierto? de inversión. ¿Cómo calculamos entonces el capital de trabajo? Dice que la fórmula es bien simple. Es restar el activo corriente corriente menos el pasivo corriente. En nuestro ejercicio es igual a 15 mil 100 menos 7 mil 500. Por lo tanto, el capital de trabajo que vamos a requerir es ¿cuánto? 7 mil 600 me parece, ¿no? Sí, 7 mil 600. Hasta este monto el banco te podría financiar. 100%. El banco te puede financiar hasta el 100% de esto. Dice, oye, ¿cuánto es lo que necesitas realmente? Tú tienes este capital de trabajo total. Pero el neto, lo que te puedo financiar es la diferencia de lo que estás debiendo. Porque esto es lo que realmente tú tienes como valor. Algunos bancos dicen, no, yo te presto menos de eso. O máximo 100%. O máximo 100%. ¿Sí? Claro, va a depender del cálculo. No se olviden, va a depender del cálculo. ¿Perdón? No siempre es el 100%. No, no siempre es el 100%. Es menos del 100%. Como digo, es máximo 100%. Y va a depender de los otros indicadores del proyecto. Entonces, vamos a continuar con el análisis. Muy bien. Entonces, ya me quedó, ya quedó claro de dónde obtenemos el capital de trabajo y vamos a pasar esto porque ya esto es básicamente definiciones. Entonces, miren lo que dice sobre capital de trabajo. Tenemos varias maneras más de financiarlo. una de las maneras es a través, la primera, vean ustedes la pantallita, por favor, es a través de los recursos propios del empresario. Es decir, yo necesito un capital adicional, entonces rompo el chanchito, ¿no? abro mis cuentas por ahí, vendo las joyas de la familia, no sé, pues ya veo la manera como consigo los recursos, pero por favor, no vayan a hacer perforaciones en las casas ajenas. Me enteré hace poco que una señora dice que hizo un túnel bajo la casa de otra persona en el Rima y esa casa casi se desploma o se desplomó. Por favor, no me vayan a hacer eso. Por eso es lo único que les pido. Busquen joyas pero en su casa, no busquen joyas en casa ajena. Entonces, tenemos, y ven ustedes ahí acostadito aparece, abajito aparece el COX, dice lo que implica poner plata en su bolsillo o que la empresa genere los recursos necesarios producto de las operaciones propias del negocio. COX. Dos, es a través de proveedores. Los proveedores me financian. Hemos visto el caso de este señor chinito, ¿no? Chinito bueno, que me ha prestado mercadería. Difícil, ¿no? Pero encontramos uno. Encontramos uno y ya tuvimos un recurso del proveedor y tres, ya viene financiamiento. ¿Ven? Acá ya viene financiamiento. Es decir, acá dice, está contigo por préstamos que específicamente aparece fin que pueden obtenerse los bancos u otras instituciones financieras. Dice que para operaciones de crédito que incluyen sobregiros, pagaré descuento de letra, factoring. Existe un costo de deuda por este tipo de financiamiento. Hay un montón de productos de capital de trabajo. Capital puede ser efectivo, pueden recibir tu factura, es sobre esa factura te puedo financiar, te puedo hacer un preembarco, o sea, un montón de operaciones. ¿De acuerdo? Hay un montón de operaciones que yo puedo utilizar para obtener ese recurso financiero. tenemos financiamiento con garantía y tenemos financiamiento sin garantías. ¿De acuerdo? Según la ley de bancos, ¿no es cierto? Establece, me parece que es el artículo 222, establece que los préstamos se otorgan por la generación del flujo de caja. ¿Vean ustedes? El flujo de caja no es cualquier cosa. No quiero cometer errores, entonces, lo primero que tengo que hacer es construir mi flujo de caja. Y no por garantías, porque las garantías son accesorias. O sea, la garantía no es. Pero la práctica, cuando tú vas a un banco, el banco lo primero que piensa en ti es una garantía. No sé si alguien ya tiene crédito, se ha ido, ya ha pedido recursos. El banco te pide garantías por todos lados. Ya si te conoce por muchos años ya tienes un capital de trabajo, una línea y ya te puede otorgar sin garantía. O eres una empresa muy solvente, ya, digamos, por ejemplo, yo trabajo con una empresa de estación de servicios que está afiliada a Repsol. ¿No? Y Repsol es una marca fuerte, ¿sí o no? Es una marca fuerte. Nosotros tenemos más de una estación. Y entonces el banco de crédito, el banco continental, a esta empresa se pelean por darle líneas de crédito sin garantía. Sí, ¿verdad? Se pelean. Nos han dado 200 mil por un lado, el otro 60 mil dólares, 70 mil, 80 mil dólares, claro. Así no van. Pero no van, ¿saben por qué? Porque los bancos son astutos. Es lógico, porque ellos protegen el dinero de sus inversionistas. Entonces ellos buscan negocios que siempre vendan, que siempre tengan caja. Y un negocio de grifos bien administrado siempre tiene liquidez, ¿sí o no? Pues por el transporte es lo que mueve los negocios. Utilizamos camiones para todo. Si no, miren nuestras pobres pistas cómo están. ¿No? Por los camiones, pues, destrozadas, ¿no? Ocasualmente porque el transporte lleva mercadería, mercadería, mercadería. Entonces el combustible es bien demandado y ese tipo de negocios es lo que buscan los bancos, ¿no? Ahora, aquí ya terminé más o menos. Bueno, y el otro requerimiento de financiamiento es inversiones, o sea, es compra de locales o máquinas, ¿no? Por ejemplo, si la señora Carmencita quiere hacer una ampliación de su, si le va muy bien, yo estoy seguro que va a ser así, le va muy bien con la venta en Australia, seguramente va a necesitar ampliar de local, ¿no? Y a la ampliar de local va a requerir máquinas nuevas y también capacitar al personal. Este taller no es de gestión de empresas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo a las empresas que tengan en cuenta siempre por lo menos tres cosas para ser exitosas. Lo primero es definir hacia dónde van. Eso lo vamos a ver ahora en el plan de negocios. O sea, nuestro norte es claro, tiene que estar claro. Este es mi producto, no me voy a salir de este mercado. Porque eso es lo que yo domino, lo que yo controlo, lo que yo conozco. Dos, definir, ¿no es cierto?, mis metas, incluso las metas al detalle por unidad de negocios. Trabajar mis procesos intensamente y capacitar a mi personal. O sea, yo puedo ampliar mis puntos de venta, me puede ir muy bien, pero si no capacito a mi gente, estoy condenado a que mi negocio no dure mucho tiempo. Debo capacitar a mi personal con el riesgo que mi gente se vaya, porque eso puede ocurrir o me haga la competencia más adelante. Pero, para eso tenemos el tercer elemento. Mire, el primer elemento, definir hacia dónde voy. Segundo elemento, asignación de metas, revisión de procesos y capacitación intensiva. Tercer elemento, compensación, reconocimiento. Gánate a la gente. Ustedes que son empresarios, todos, o gente joven que quiere impulsar a hacer su negocio nuevo, gánate a la gente. Haz negocios, pero también reconoce a la gente. Y cuando lo reconozca, la gente va a estar contigo. Oye, sí, vas a correr el riesgo porque se te vaya, que te hagan la competencia, un montón han hecho eso y está bien. Solamente que se vaya un poquito lejos de mi negocio. O se vaya en otro mercado, nada más. Pero que haya competencia, está bien. Por eso te obliga a ser mejor. Cuando tú te duermes se comienza el problema. Cuando dejas que ya crees que todo está bien, ahí está el problema. No, deja. No, deja que la gente te compita porque te exija más, para que te esfuerces más. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los requisitos. Vamos a ver qué piden las entidades financieras. Atentos. ¿Cómo tramitar? ¿De acuerdo? Después de la gestión, del trámite, yo ya veo, voy a trabajar el flujo de caja. ¿Ya? Porque el tiempo se va volando, el tiempo es oro. Entonces voy a tratar, digamos, de ser bien conciso acá, por favor, así que presten atención. ¿Cómo me evalúa, qué me pide la entidad financiera y cómo me evalúa? Miren, los aspectos que van a ver ustedes que evalúa las entidades financieras. Requisitos. Requisitos. Documentos clásicos, ¿no? De una empresa. Primero, la solicitud de crédito, ¿no? Si tienes estado financiero, los estados financieros, ¿de acuerdo? Que es esto de acá. El balance general es uno. Dos, el estado de resultados. y tres, el flujo de caja. Por lo general, es lo que piden las entidades financieras. Dice, estados financieros con una actividad máxima de tres meses, siempre te piden el balance de los dos años anteriores. Por ejemplo, si estamos ahora, ¿qué mes? Agosto. Entonces, te van a pedir los estados financieros de diciembre del 2016 y diciembre de 2015. Para las personas jurídicas. Para las personas naturales no ocurre eso. Ojo. Ahora voy a explicar a personas naturales. ¿Cuántas personas naturales hay acá por foral sin la mano? ¿Cuántas personas naturales tenemos? Uno, dos, tres, ahí va, ok, suficiente. Casi la mitad. ¿No? Miren, personas jurídicas. Sí, pues le van a exigir un poquito más. Busca un buen contador. Lo que pasa es que el contador, ¿cuántos? No, ojalá que no haya contadores acá, pero bueno, a veces los contadores registran mal información y no se fijan en los ratios, en los resultados. Entonces, si no puede, y a veces al contador le exigimos de todo. Oye, contador, dame un flujo de caja. Oye, contador, y el contador es esperado tratando de cumplir y no puede porque no es, ya bastante trabajo tiene con registrar las operaciones de compra, venta y gastos. Entonces, puede perder la perspectiva. Por eso tienen que ustedes contratar a un asesor, un consultor, ¿no? En la parte financiera o ustedes especializarse en la parte financiera. Porque, como ya les dije al principio de esta reunión, los datos, el negocio se arma con, mejor dicho, los bancos evalúan tus resultados, evalúan tus números, tus indicadores. Y también lo que viene a continuación. Estados financieros, balance de dos años anteriores, el solidaridad, así como el aval, debe encontrarse en calificación normal, incluso accionistas, apunten eso, por favor. También, si tienen una sociedad anónima cerrada, o SAC, o S.A., o participación, incluso, de sociedad responsable limitada, también se evalúa o se registra en la S.V.S. a los accionistas que tienen 4% de acciones, para arriba, 4, 5, 6, que tienen 1%, no, si no quieren, pero basta que tengas 4% y está mal calificado, te lo observo, ¿ah? Error común. Error común. A veces creemos que no va a pasar nada. Dicimos, no, no es malo. ¿Por qué? Ah, no, porque mira, parece que tal persona está con mala calificación. Y basta que esté, no sé si todos conocen lo que es calificación normal, S.V.P., si no, por favor, hago un pequeño resumen, ¿ah? No, diganme, pregúntenme nada más, por favor, si no, hago un pequeño resumen. ¿Quieren que haga resumen? Rapito, porque seguramente algunos saben, otros no conocen. Mire, resulta que las empresas, todos nosotros, todos nosotros, ¿ah? Tenemos una calificación en el sistema financiero. Todos. Todos, desde el momento que tienes crédito. Miren, estoy hablando de tarjeta de crédito, tarjeta de consumo, préstamo personal, no, mira que a mí me dieron un descuento de planilla. Todos tenemos una calificación. Todos empezamos con la calificación normal. ¿Cuánto estás pagando? Este es, vamos a ponerlo hacia atrás. Pagas con 0 días atrás. ¿Ven? Todos tenemos calificación normal. Entonces, a todas las personas que pagan normal, se les dan un crédito sin problemas. Errora. A veces creemos que porque, mira, yo tengo a mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi novia, mi novio, y lo he puesto a accionista para que me llene la empresa, etcétera, le doy 5% y tú no sabes que él está mal calificado en el sistema. Error común. Error común. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tema. Entonces, ¿cuándo comienzan a observarte? Cuando tienes una calificación con problemas potenciales. y voy a quedarme ahí porque hay más calificaciones. Y algunas entidades te aceptan con problemas potenciales. Incluso te aceptan con problemas potenciales. Pero no todas. Estás sujeto a una serie de condiciones o prerequisitos. Por eso, para hacerlo bien concreto, yo me quedo en problemas potenciales. ¿Cuánto una persona o una empresa está con problemas potenciales? cuando tienes un atraso en el pago de 8 a 30 días. Depende también del tipo de banca. Si es crédito de consumo, crédito hipotecario, si es crédito empresarial, pequeña empresa, etcétera. Y toda una serie de... O sea, digamos, tratar este tema es todo un taller. porque es bastante, es amplio, tiene un impacto en provisiones y un montón de cosas. Estoy tratando de resumirlo para que ustedes lo manejen. Tengan claro por lo menos lo que me dijo a mí el señor Eduardo Íñiguez en la conferencia de PROM Perú. Que tengan por lo menos claro eso. ¿Cuántos comprobás potenciales cuando tengo de 8 a 30 días atraso al cierre de mes? Miren, al cierre de mes. No es, por ejemplo, yo hoy día puedo tener 8 días. Puedo tener hoy día 30 días. Hoy día. Estoy empezando el mes. Pero si al 31 agosto tiene 31 días, ¿no? Si al 31 agosto yo tengo 31 días, ahí sí me van a registrar como CPP. Incluso me pueden registrar como ya como otra calificación mayor que es deficiente. Sí, preguntas por favor. Si mi cuota vence el día 31 de julio al día de hoy, irían contando 5 días, ¿no? Sí, correcto. Entonces, si por ejemplo mi cuota venció el 31 de julio y no pagué, ¿hoy día que estamos? Dos. Tendría dos días de atraso. Uno y dos, ¿no? Tendría dos días de atraso. Ahí estoy como normal todavía. Pero no hay problema porque, claro, yo tengo todavía hasta el 31 de agosto porque los cortes son a cierre de mes. Ojo con eso. No basta solamente con fijarse en los días de atraso sino también en la fecha de corte. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? La fecha de corte es lo importante. Mi recomendación es que traten siempre de pagar lo más puntuales posible. ¿Por qué? Porque parece mentira y eso lo vamos a ver acá en el flujo de caja. Cuando yo me voy acumulando pagos se me hace más complicado. ¿De acuerdo? Por favor. Ahí lo voy a dejar porque tenemos la agenda todavía bastante recargada. Entonces, ya saben, primer error que cometemos. En el caso de las pymes, MIPES, porque hay pymes, MIPES también acá que no tienen estado financiero, no tienen balance general, le podemos pedir al contador. Podemos contratar un contador que nos prepare el estado financiero y el estado de resultados. pero de todas maneras la entidad financiera envía a un funcionario para que te haga el estado de resultados y avalancia general. Te lo preparan. Ustedes pueden contratar a un contador pero lo más probable es que el contador como no tiene información, como tú no llevas muchas cuentas, no llevas mucho registro, probablemente no te registre bien los datos. Para una empresa formal sí es sencillo porque tiene su PDT. no declarará todas las ventas. Pero igual tiene un estado de resultados, un balance general, por lo menos un flujo efectivo. Hay varios estados financieros que se manejan en empresas que van a permitir evaluarte. Lo que hace entonces el funcionario de banco a cualquier tamaño de empresa ahora, no estoy hablando solamente de pymes, sino cualquier tamaño de empresa, media empresa, banca empresa, es visitarte. Te visitan, te hacen una pregunta, se devuelvan tu negocio, miran el local, vean que efectivamente tú tienes almacén, que tienes transporte, verifican todo porque tienen que oler el negocio. Tienen que saber que existe, tienen que tocar. No vaya a ser que las llantas que están ahí porque vendes llantas, exportas llantas, se acercan a las llantas, las jalan y están pegadas a la pared. Porque no venden nada. Entienden? Entonces, eso es lo que hacen los funcionarios. O sea, no vayan a creer que se la pueden hacer fácil a los funcionarios. Ya no. Ahora los funcionarios van. Estoy hablando de banca empresa. No estoy hablando de banca pyme. Estoy hablando de banca empresa. Banca empresa ahora también sale. Claro, eso lo hacían solamente de banca pyme. Yo les digo esto porque he trabajado en mi banco toda mi vida prácticamente. Yo creé en mi banco. O sea, digamos, fue uno de los primeros funcionarios de mi banco. De los primeros, digamos, de su gerente. Claro, eso lo hacíamos con mi banco. Esa es tecnología que viene en microfinanzas. No lo hacía banca empresa. Ahora ya lo hacen todos. Va el gerente regional, va el administrador, va el funcionario de banca. Todos van. Yo les digo esto porque trabajo con empresas medianas. Van a empresa. Y visitan. el día antes del feriado, el día el viernes fue feriado, ¿no es cierto? El jueves tuvimos una reunión con el funcionario de banca de crédito porque tenían que haber una línea de 60 mil dólares. 70. Renovación nada más. No visitaron, no hicieron un montón donde preguntan, igual que cualquier tipo de banca, ¿no? Y luego, otro requisito es el flujo de caja y el plan de negocios. ¿Ven? El plan de negocios, ¿qué me dice? Es necesario hacer un plan de negocios. Yo quiero exportar, debo tener mi plan de negocios. Debo tener mi plan de negocios. Si quiero exportar. El plan de negocios no es complicado. Lo importante es tener claro hacia dónde vamos. Oye, tengo que evaluar primero, tengo que saber hacia dónde voy. Acá voy a escribir, en esta columna, voy a escribir la estructura del plan de negocios. ¿Estamos? Para que lo puedan copiar. Este plumón funcionará. Vamos a ver. Ajá. Entonces, acá tenemos el plan de negocios. Sí, pues. Esto es necesario si quiero exportar, si quiero hacer negocios exitosos. Tengo que saber primero hacia dónde voy. que es mi visión. Horizonte mínimo de cinco años. Es decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? Por ejemplo, Carmen tiene un negocio de confecciones, quiere exportar a Australia. Estoy seguro que Carmen ya está pensando en todo el mercado mundial. quizá tener una cadena Polos Carmen. ¿No? Polos Carmen con un estampado único, con un bordado único, etcétera. Yo la vez pasada estaba, a propósito de eso, la vez pasada aquí hay un, en el centro de Lima, hay un museo del BCR. Vayan ahí por cerca de la Plaza Martín, a la Plaza Armas, a una cuadra y media, dos cuadritas. Yo entré de casualidad porque yo me había ido al Banco de Crédito, que está al costadito ahí. Salí del Banco de Crédito seis de la tarde y veo un anuncio enorme del Banco Central de Reserva y dije, oye, qué bonito, ¿no? Y dijeron, gratis. Y había un concierto de clarinete. Gratis, todo gratis. O sea, yo no sé, yo entiendo, Lima está llena de cosas hermosas, bellas, y a veces son gratis. Y yo no sé cómo no aprovechamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar pues el concierto de clarinete, voy a visitar, he oído una exposición de, digamos, de lienzos, no, perdón, de lienzos no, sino de tejidos treincas. Una cosa maravillosa. Yo no sé cómo los peruanos podemos hacer muchas cosas tan maravillosas. Matices de colores increíbles. Increíbles. Una cosa espectacular. Yo por eso digo, nosotros los peruanos somos muy habilidosos con esas cosas porque ya nos nacen, pues, ¿no? Incluso esto de las líneas de Nazca que dicen, no, que lo han hecho los extraterrestres y todo el asunto. No dicen que ya han aparecido un cadáver, dice un extraterrestre hace como 5.000 años, ¿no? Yo creo que han visto todo, ¿no? El video. ¿Qué resulta? Que yo voy a ver los telares, ¿no? Los telares justo de preincas y uno ve claramente pues ahí las figuras de Nazca. O sea, en los telares están dibujadas las ruinas, digamos, de las líneas de Nazca. O sea, el monito es ahí. Yo aquí tengo la foto, no sé cómo podría transmitirlo acá. Pero eso es una cosa increíble, los monitos. Todo está en telares, en guacos, etcétera. Entonces, tenemos una calidad, ¿no es cierto? Que, digamos, se traslada no solamente nuestra calidad de confecciones, sino también nuestra comida y todo lo que hacemos, nuestra música, nuestro baile, todo. Simplemente hay que ordenarlo, producirlo y, digamos, explotarlo de una manera positiva. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en el plan de negocio es hacia dónde voy. Oye, ¿qué quiero hacer? Ah, quiero, en cinco años yo quiero no estar vendiendo solamente en Australia, quiero vender en Nueva Zelandia y en Madagascar. No sé, me imagino, ¿no? Pero ya tengo que tener claro hacia dónde voy. Segundo, apunten, la misión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como empresa? Mi misión. ¿Para qué insisto? Ah, pues quiero entregarle, no, un producto de calidad en algodón peruano al mundo. Entonces, mi misión, estoy identificando mi misión. En la vida, lo dicen los chinos, lo dicen muchas culturas, los hindúes, en la vida lo que tenemos que hacer es identificar por qué existimos acá, por qué estamos. incluso hay culturas que solamente se dedican a eso, a identificar tu rol. O sea, ¿por qué existo? ¿Cuál es el bien que debo hacer? Yo bendigo, me siento bendecido, perdón, disculpen, de estar acá, ¿no? de poder impulsar, colaborar con el desarrollo de la exportación peruana. Ese puede ser mi rol. Hay que identificar nuestro rol. Tercero, bueno, hay el mercado, ¿no? O sea, estudiar la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda en el mercado internacional, o sea, ¿contra quién voy a competir? ¿Qué tipo de polos voy a realizar? Los precios van a ser competitivos o no. Australia es un buen mercado. Yo conozco muchos peruanos aquí que exportan así, artesanía, cosas así, a Australia y les va muy bien. Y lotes pequeños, ¿sabes? No grandes lotes, lotes de 7.500 o así, mensuales, a bajo costo y ganan pues 3.500, 4.000 soles solamente exportando una vez a la quincena, nada más. Y viven bien, pero encontraron su mercado, ¿no? Encontraron su nicho, encontraron el producto, importante que sea un producto diferenciador. En el Perú existen maravillas, damas y caballeros, depende de nosotros, mercado, oferta y demanda. El FODA, que es el diagnóstico de mis fortalezas, mis habilidades, mis oportunidades, eso es importante hacerlo, damas y caballeros, dentro de las estrategias. Luego, con el FODA yo aplico las estrategias y finalmente hago mi presupuesto financiero. Presupuesto financiero que incluye con qué COX debo trabajar. ¿Ve? Mi presupuesto financiero, este es mi plan de negocios, debo trabajar. El banco de evaluar, si tú eres capaz de manejar, ¿no es cierto? Esa información, si tienes claro hacia dónde vas, tus cualidades, tus ventajas competitivas, etcétera. Para cada buenos negocios. Bueno, y otra serie de documentos, por ejemplo, te piden también el PDT, etcétera, ¿no? Los tres PDTs. El PDT es la declaración de impuestos que tú realizas mensualmente. La suma de los PDTs te da la declaración anual de impuestos. En ese PDT tú registras o declaras lo que vendes. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá preguntas. Bueno, tenemos también la utilización del post embarque que para eso tenemos que tener un contrato marco para financiamiento de comercio exterior. Igual, una carta solicitada de cliente y copia de la factura comercial y conocimiento de embarque si es que quieres un financiamiento de post embarque. Lo que has vendido, lo que has enviado, oye, si quieres financiamiento, bueno, pues dame tu copia de tu factura comercial. O el conocimiento de embarque de lo que has enviado. ¿Qué evalúa la empresa? Ojo con esto. ¿Qué evalúa la empresa? El banco. ¿Cómo te evalúa? Evalúa tu entorno económico, ya lo hemos comentado. Es decir, oye, tengo que evaluar a qué mercado estoy yendo. Ah, voy a exportar a Australia. Ah, Australia tiene una tasa de un crecimiento del PBI anual de 4%, constante. No tiene altibajos. Leí hace poquito que Australia, la preocupación de Australia, ¿saben cuál es? Que no tienen muchos hijos los estorcerales. Lo que tienen más es inmigrantes que llegan, ¿no? En cantidad. Llegan de Indonesia, llegan del África, llegan de todos lados. Pero no tienen, este, no, una tasa de natalidad muy alta. Es una tasa de natalidad baja. La capacidad de honrar sus obligaciones frente a variaciones cambiarias. Ojo, yo tengo que saber si viendo en dólares voy a recibir dólares, ¿no es cierto? Hoy todo va a ir bien si es que el dólar sigue subiendo o se mantiene por lo menos igual. Pero si cae, entonces voy a tener menos ingresos, ¿sí o no? Y cuidadito, porque si yo tomo, si yo exporto en dólares a un mercado que me va a recibir en dólares y contrato un préstamo en dólares, no hay problema. Pero si contrato un préstamo en soles, ahí sí tendría problemas. Porque si baja el dólar, ahí tendría que, voy a recibir menos soles para pagar deuda en soles. Entonces, tengo que tener cuidado con el tema de tipo de cambio. ¿De acuerdo? Si vendo en dólares y recibo dólares y contrato un préstamo en dólares, no hay problema. Ahí estoy bien. Porque tengo los dólares para pagar la deuda en dólares. ¿De acuerdo? Pero mi planilla es en soles. Porque a la gente la le vas a pagar en dólares. ¿O sí? ¿Alguien paga la planilla en dólares? No. Pagamos en soles. Entonces, tenemos que tener cuidado con el tipo de cambio. Sin embargo, bueno, vale mencionar lo siguiente. El tipo de cambio no va a tener alteraciones en el corto plazo, aparentemente. Lo que se decía que, bueno, el gobierno con la entrada del gobierno de Trump en Estados Unidos iba a alterar el tipo de cambio. No se ha dado, no se prevía eso. Algunos no prevían eso. ¿Por qué? Porque simplemente Trump es una persona muy volátil, tiene temas ahí complicados. La tasa de referencia de Estados Unidos se ha elevado más de un punto. Dos oportunidades, creo que se va por la tercera oportunidad y el tipo de cambio se ha mantenido igual. La gente tiene temor de ir a Estados Unidos en las inversiones, me refiero. Por lo tanto, no hay una disparada del tipo de cambio. No se prevé esa disparada del tipo de cambio. No sabemos qué va a pasar en el 2018, pero en el 2017 parece que va a mantenerse constante, parece que se va a mantener constante el tipo de cambio. Entonces lo que estamos pensando es por dar acá tres, cuatro, cinco meses no va a haber mucha alteración del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Pero sí protegernos. Los bancos ofrecen protección. Te ofrecen dólares a futuro. Forward. Puedes comprar dólares. Pagas un plus. Y con ese plus tú te aseguras el tipo de cambio. ¿Sí? Se recomienda trabajar con ese tipo. Cuando hay mercados muy alterados se recomienda trabajar con operaciones con dólares a futuro. Calidad de la dirección de las empresas. Es decir, oye, ¿quién está dirigiendo la empresa? ¿Está capacitada la persona? ¿Tiene asesoría? Eso evalúa al detalle las empresas. ¿Y cómo se dan cuenta ellos con los informes financieros? ¿Con los informes financieros se dan cuenta? Entonces, todas las personas que están acá que ya tienen exportación, que están exportando, piensan exportar, les recomiendo, les sugiero que siempre contraten, ¿no es cierto?, una persona que los pueda apoyar en el tema financiero. Que le haga un diagnóstico de la situación financiera de la empresa, que haga una proyección, perspectivas, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, etcétera, ¿no? Esa es mi recomendación. ¿De acuerdo? Para que los números sean perfectamente claros y demuestren la viabilidad de tu proyecto. ¿Estamos? ¿Estamos? clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema? Ah, bueno, el último punto se refiere a cómo recuerdan que pusimos acá normal, CPP, cómo está registrado en otras empresas, en otros bancos, en otras entidades financieras. ¿Bien? Muy bien, ahora vamos a ver unas láminas más. La información económica financiera de los deudores, informe sobre la producción del cliente en su moneda de origen, garantías y seguros, informes referidos de operaciones de crédito y correspondencia que se refiere a los correos que envían las empresas con el banco. Documentos mínimos, ojo, no lo pide, no lo dice el expositor o no lo va a pedir cualquier entidad financiera si no está establecido atrás de una circular. La SBS se refiere a la superintendencia de bancos y seguros, órgano que regula, supervisa a todas las entidades financieras del Perú. O sea, es decir, esto es ley. ¿Qué pide? Primero, debes tener una solicitud de crédito y adjunta los documentos complementarios. Plan de negocios, ahí está el formatito en la pizarra, que incluye el estudio de mercado y factibilidad, no con la rigurosidad de un estudio de mercado y factibilidad porque les puede costar como 20 mil dólares, sino un estudio básico, por lo menos que tengas claro hacia dónde vas. Estado financiero de los últimos tres ejercicios, balance de situación con antigüedad no menor a tres meses. Por ejemplo, si hoy día estamos agosto, el balance de situación debería estar a mayo. Abril, a lo más. Y flujo de caja por el periodo de crédito. Hasta ahí preguntas. Ahora, vamos a entrar ya con este formato, ya conociendo el formato de lo que piden las entidades financieras, vamos a entrar al flujo de caja. ¿De acuerdo? Digamos, factores para elegir el medio de pago. Este cuadrito me dice, oye, ¿qué medio de pago debo elegir cuando exporto? Entonces, yo tengo, por un lado, la seguridad en el cobro, por otro lado, tengo el costo de operación y por otro lado, tengo el grado de confianza. Es decir, cuando tengo menos confianza, está por aquí donde está el cursor, mi costo de la operación me va a costar más a través de una carta de crédito. Porque la carta de crédito me asegura, pues, la operación. El cobro. Ah, bueno, que hay variantes de carta de crédito y hay un montón. Irrevocable, clausuladoras, roja, clausula verde, bueno, ese es otro tema. Pero me va a costar más. Lo debo incluir en el costo de la operación, en el costo del flujo de caja. Cuando tengo mucha confianza, puedo trabajar con transferencia internacional. Es más, muchos peruanos, ¿qué hacen cuando traen mercadería de China? Hacen bolsas, no, bolsas de dinero, bolsas de dinero, pues, ¿no? Junta todo el mundo, hace su bolsa y se va a China, pues, con su bolsa de dinero, ¡pá! tira la plata al chinito y le compran todo lo que le han pedido. Es la manera peruana, ¿no?, de hacer compras. La verdad, es la manera peruana de hacer compras, bueno. Y ahí utilizan solamente, ni siquiera transferencias, porque no está eso, ya no aparece en los modelos internacionales de comercio, ¿no? Ese es un modelo de la peruana, ¿no? Van con su bolsa de dinero, tiran la plata a los chinos, los chinos ven la plata, ¡ay! y comienzan a comprar todo lo que pueden, ¿no? A vender todo lo que pueden. Bueno, pero esto es un mapeo, digamos, de cómo se maneja el comercio internacional, medios de pago. Ahora sí, entramos al flujo de caja, evaluación de alternativas, ¿ya? Miren, ¿qué es un flujo de caja? Dice que el flujo de caja nos ayuda a evaluar la rentabilidad del proyecto. Ojo con esto, ¿eh? Esto lo piden las entidades financieras. Error común. A veces vamos improvisados, creemos que el flujo de caja es sencillo hacerlo y, ah, mira, tres por dos son seis, más dos son cuatro y no sé. ¡Oh! Y sale cualquier cosa. Y llegamos con esta información y resulta que el banco se da cuenta, oye, pero no te dice nadie, ahí nomás queda tu proyecto. Entonces, si quieres, digamos, ser exitoso, ya saben ustedes, tenemos que completar todos los requisitos que han habido, tenemos que tener accionistas que estén bien en el sistema financiero, debemos tener un negocio que funcione por lo menos un año, que haya tenido experiencias exportando, porque es la verdad. ¿Cuánto quisiera yo que nosotros tuviéramos una entidad financiera promotora de inversiones que nunca has exportado y te financia la exportación? Pero eso es mentira, eso no pasa en Perú. Confide tiene algunas líneas por ahí, yo tengo un cuadro de líneas, pero igual, te pide requisitos, te pide antigüedad, te pide experiencia. Así funciona, pues, el mercado. ¿Por qué? Porque el dinero está relacionado a un tema de riesgos. Cuanto menos experiencia tienes, más riesgo tienes. Cuanto más experiencia tienes, menos riesgo tienes. Por lo tanto, yo apuesto por ti. ¿Ve? Así es simple la lógica para los financiistas. Entonces, vean ustedes, el flujo de caja te permite identificar rentabilidad y el gerente dice evaluar las mejores alternativas de financiamiento con el flujo de caja. Este es el flujo de caja modelo. No es nada complicado. La parte de arriba muestra todos los ingresos. La parte de abajo toda la salida. Perdón, ahí muestra todos los ingresos en azulito hacia arriba. Lo que muestra en flecha rojita hacia abajo son las salidas de dinero. Acá nos muestra la inversión inicial. Acá dice que en el periodo 6 ha habido algo de pérdida. Entradas menos salidas igual al flujo de caja neto. ¿De acuerdo? ¿Cómo utilizamos el flujo de caja neto? ¿Cómo lo evalúa la entidad financiera? Miren, lo utilice de la siguiente manera. Y ustedes también tienen que hacer lo mismo. Yo les voy a mostrar el modelo. Pero la aplicación ya como que no nos va a tiempo y además es un tema ya preciso para cada quien. Cada quien tiene que hacer su propio modelo de flujo de caja. Yo les voy a enseñar dos modelos de flujo de caja en esta media hora y en estos 25 minutos que nos quedan. ¿De acuerdo? Entonces, y tienen que saber valorar, o sea, tienen que valorar eso porque así lo evalúan las entidades financieras. Ojo, cualquier tamaño de empresa. No estamos hablando de uno pequeño o uno grande. Cualquier tipo de empresa. Pequeña empresa, mediana empresa, banca empresa, banca empresa corporativa. ¿De acuerdo? Resulta que para evaluar un proyecto tenemos que, digamos, si un flujo de caja me genera dinero, es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer una exportación, ¿ya? Vamos a utilizar esta partecita de la pizarra acá. Si yo digo, este es mi flujo de caja, acá tengo los ingresos, acá tengo los egresos, acá tengo mi saldo, ¿de acuerdo? Periodo uno, periodo dos, periodo tres. Si yo, por ejemplo, exporto, me voy a Australia, ¿de acuerdo? Oye, invertí, me dijo la señora cinco mil dólares, ¿no? Cinco mil dólares. Invertí cinco mil dólares. Inversión. Cinco mil dólares. No voy a tener mucho espacio. Inversión cinco mil dólares. Yo espero que mi proyecto, ¿no es cierto? Al cabo de tres meses me paguen diez mil dólares. ¿Estamos? Podría ser. Entonces yo tengo que decir, ah, en mes tres yo voy a tener diez mil dólares. Por X razones yo no voy a tener en el tercer mes ya hemos visto que deberíamos de dar siempre un mes adicional, ¿cierto? Ah, voy a tener diez mil dólares y en egresos tengo cinco mil. ¿Estamos? ¿Cuánto tendríamos de saldo? Cinco mil dólares. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes, imagínense que todo esto es el egreso, el ingreso, lo que tienen que tener presente es lo siguiente, que este dinero de acá no vale igual que ahora. En finanzas tenemos un principio. Nosotros sabemos que en finanzas el dinero hoy día vale más que el futuro. Por más que me ofrezcan ganar 100%, 300%, 400%, nosotros sabemos que el dinero de hoy día vale mucho más que el futuro. O sea, hoy día. ¿Por qué? Porque yo lo puedo invertir dos, tres, cuatro veces, lo puedo invertir en la mejor alternativa de inversión. Ya lo hemos visto eso con el costo de protenidad de capital. puedo elegir la mejor alternativa de inversión. Entonces, este dinero yo no lo puedo, este saldo acá yo no lo puedo comparar contra esta inversión. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que primero actualizar este flujo. Eso se llama traerlo a valor presente. Y hay una fórmula, una fórmula matemática sencilla. Entonces, por eso que ustedes ven ahí en ese círculo, ese oval que dice todos los flujos del futuro hay que traerlo a valor presente. Todo. Así evalúa el banco. Así te evalúa el banco. El banco hace, ah, primero sabe cuál es tu COX, porque el COX es el que se utiliza para hacer ese flujo. Primero te calcula el COX. Ni te pregunta, pues, porque como tú no sabes, te pregunta, más o menos tiene una idea. Ah, pero ya sabe COX por sector. Dice, ah, el sector confecciones tiene un COX de tanto. 15%. El sector transporte tiene tanto. Trifo, 12%. Así, sencillamente, ¿no? Tiene diferentes COX para cada sector. El COX incluye varios datos, miren. Incluye lo que dice Ayame, el COX es igual a la tasa de costo de oportunidad de capital y el COX es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del proyecto. La tasa libre de riesgo es lo que yo puedo ganar. El riesgo del proyecto es, si yo entro a este negocio, ¿cuánto puedo perder? ¿Ven? Este negocio tiene una pérdida de 5% sobre cualquier inversión. Y mi tasa libre de riesgo es 12%. 12 más 5, 17%. Ese es mi COX. 12% ¿qué incluye? Incluye mi costo operativo, o sea, mi costo operativo por cada sol que yo estoy vendiendo y además ¿no? Lo que yo quiero ganar. ¿Ven? Entonces, tampoco es sencillo decir cuál es el COX. O sea, hay estudios, análisis, todo el tema. Pero sí tenemos referencias. Hay estudios del mercado que pueden darnos pautas de cómo, cuál es el COX del mercado. Entonces, el COX se utiliza para llevar esos flujos del futuro a valor presente. Entonces, cuando ustedes quieren, digamos, evaluar la rentabilidad de sus negocios, de su proyecto, oye, quiere exportar a Australia. Entonces, el banco, lo primero que te hace es, oye, prepárame tu flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿alguien ya ha hecho trámite en entidades financieras? ¿Alguien ha hecho trámites? ¿No? ¿Todavía? Prepárate tu flujo de caja. Luego, te lo van a revisar, te van a preguntar, te van a hacer una revisión, etcétera, y luego hace su flujo que tú esperas del futuro, pon, te lo trae a valor presente y lo compara contra la inversión inicial. ¿Ahí es lo que dice ahí? Todo es lo que dice ahí. Y dice, miren, lo que dice ahí, si yo, estos flujos del futuro actualizados, miren, si la sumatoria de los flujos que yo espero recibir, digamos, la sumatoria de los saldos, pero a valor presente, a valor presente, vamos a poner BP, son mayores que la inversión inicial, entonces yo voy con el proyecto. Si es mayor, si esta sumatoria de los saldos a valor presente es mayor que mi inversión inicial, entonces yo voy con el proyecto. Y el banco te va a financiar. Y el banco va a decir, ah, ok, tu proyecto es bueno. No te lo dice. Por eso, el problema no es si alguien haya hecho exportaciones. Entonces el banco no te lo va a decir, pero ellos se evalúan. Ah, voy a ver si tu proyecto es bueno o no. Entonces, oye, ¿qué sector está? Ah, confecciones, ya, entonces el COX es tanto. El cálculo numérico, digamos, como que no lo podemos hacer acá porque nos tomaríamos más tiempo, lo he dividido, pero, digamos, igual que en agenda, ¿no? Si desean, en algún momento podemos trabajarlo, ¿no? Pero hay toda una metodología, ¿no? Pero más o menos les estoy dando la pauta de cómo funciona. ¿Ya? Lo que quiero decirles es que este dinero nominal, dinero nominal, o sea, nominal significa que existe los 5 mil dólares, no se comparan contra la inversión inicial. No, no se comparan. Primero, lo que hace el banco es, o el proyectista, es ese dinero del futuro traerlo a valor presente y compararlo con la inversión inicial. Si esa suma de los saldos a valor presente es mayor que la inversión inicial, entonces voy con el precio. Digo, sí. Entonces el banco te finanza. adicionalmente, ¿qué más hace el banco? ¿Qué más hace el banco? Miren, recomiendo para todos los que quieren exportar, construir un flujo de caja libre. Vamos a pasar, ya expliqué lo que es el COX, o sea, ya no podemos detenernos acá. ¿Qué más hace el banco? Miren, trabaja con un formato que se llama flujo de caja libre. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Todos lo ven bien? Voy a ponerlo por este lado. A ver si lo ven bien para explicarlo. Ah, sí, creo que sí. Todos tienen buena vista, ¿no? No sé cómo yo que tengo mala vista. Ya, entonces ahí está el flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo de caja libre? Miren, lo que dice ahí. Ahí estamos haciendo un flujo para varios años, ¿no? 2011, 2012, 13, 14, 15, 16. Este formato se recomienda para todas las personas que quieren exportar. Todas las empresas que quieren exportar. ¿Por qué razón? Porque este formato incluye todo. Vean, incluye todo. Miren, tiene las ventas de netas, digamos, mercado local, exportaciones y descuentos por ventas, digamos, ¿no? Tiene el costo de ventas que viene a ser la materia prima, manobra directa, manobra indirecta, energía, materiales, depreciación, equipos, depreciación, inmuebles. Miren, la materia prima, ustedes saben lo que es, son los insumos, ¿estamos? Si yo vendo este plumón a 100 soles y me cuesta 80, entonces el costo sería 80 soles. El valor de venta 100 soles y mi margen sería 20 soles. ¿De acuerdo? Pero eso hay que descontarle los demás conceptos. La depreciación de equipos y depreciación de inmuebles significa que cuando yo compré esta pizarra me costó probablemente mil soles. Esta pizarra probablemente me costó mil soles. Pero al cabo de dos años de uso ya no me cuesta mil soles. Tengo que desgastarlo por lo menos en cinco años. ¿Ven? Entonces, esta pizarra que me costó mil soles de descuento dos años. 200 años el primer año, 200 años el segundo año y cuando lo registro en mi balance ya no lo registro por mil sino por 600. Porque faltan tres años por vencer. ¿Ven? ¿Está claro para todos? Entonces, yo deprecio. Ese concepto se conoce como depreciación. pero es un concepto contable. Miren, fíjense ustedes, no es monetario. O sea, no es líquido. ¿Por qué razón? Porque yo sé que al cabo de cinco años lo tengo que reponer. Entonces, ¿cómo yo sé que lo voy a reponer o que lo puedo reponer? Ah, guardando platita contablemente, afectando utilidad. porque al final yo si descuento 200 soles anuales por esta pizarra yo estoy descontando eso de utilidad. Por lo tanto, mi utilidad va a ser menor. ¿No es cierto? Pero en el flujo de caja libre, escuchen por favor, para mí es importante tres cosas. Vean ustedes adelante en la pizarra. Uno, calcular los impuestos porque tengo impuestos que pagar. ¿Sí o no? Sí, tengo que pagar pues el impuesto a la renta, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante calcular el flujo de caja libre? Porque el flujo de caja libre me permite hallar después de, ven ustedes, después de gastos de operación, administrativos y ventas, viene utilidad operativa, ¿no? En inglés es EBIT. Es la utilidad operativa que en el primer año, en el año 2012 es 2130. ¿Estamos? ¿Están siguiendo todos? Muy bien. Luego de ahí viene la distribución de utilidades a los trabajadores y luego viene el impuesto en utilidad operativa neta. Entonces, yo sobre la utilidad operativa calculo el impuesto a la utilidad. ¿Ven? Pum, cargo el 30, 29, 28 por ciento que sea. El que sea. Yo no sé cuánto será. Creo que hay un plan todavía para reducir el impuesto. Pum, 28 por ciento. Luego de ahí hay lo que se conoce como la utilidad operativa neta que es el no plata, 1427. No sé si todos me están siguiendo. 1427. A esa utilidad operativa, miren, yo luego le regreso, o sea, le sumo la depreciación que le he descontado. ¿Ven? Es importante eso. Ese detallito es importantísimo. porque como yo les he dicho que la depreciación es contable, no es efectivo, este modelo me permite regresar esa depreciación a caja. Entonces, yo ya en ese momento determino realmente cuánto efectivo tiene mi empresa. Esto es lo que hacen los bancos, damas y caballeros. Y lo hacen fundamentalmente a nivel de exportadores y banca empresa. No lo hacen a nivel de PYME, MIP. O sea, a nivel de PYME, ese modelo no se utiliza. Le evaluan con este modelo. Considerando, o sea, a la utilidad operativa le calculan el impuesto, luego de ahí le regresan a la utilidad neta, a esa utilidad, ahí dada, le regresan esa depreciación. Le suman otra vez la depreciación. Por eso que ustedes ven ahí que después de la utilidad operativa neta, no plat, que aparece ahí entre paréntesis, que es 1427 en el primer año, le sumo otra vez depreciación de equipos que es 400 y depreciación inmuebles que es 80. Y mi nuevo flujo de caja bruto es 1907 para el primer año. ¿Ven? Sobre esa base determina si eres viable o no. Calculando tus impuestos. ¿Qué más tenemos? Ah, viene luego todos los, si hay el flujo de caja operativo libre, descontando el capital de trabajo, que ya saben ustedes cómo hallarlo, que vas a requerir. ¿Ven? Le descuentas las inversiones en maquinaria de equipo. Maquinaria de equipo que es 900, aranceles de importación, en este caso hay aranceles porque está haciendo un mercado como Australia donde puedes pagar impuestos. No, el arancel es un impuesto. Tú envías, hay toda una tabla de aranceles. Después tienes gastos por importación, IGB de importación y luego las inversiones en terrenos e inmuebles. El año cero, que es el 2011, este flujo de caja operativo libre es por menos 3.756. Debe ser menos 3.756.000. Imagínense que es menos 3.756.000. Por lo tanto, yo sé que necesito para empezar el negocio financiarme 3.756.000. Eso es lo que dice ese modelo. Oye, para poner operativo mi planta, mi empresa, mi máquina, y todo, comenzar a exportar en masa Australia, etcétera, yo necesito 3.756.000. O dólares. Y ahí dice todo. Yo he hecho mi presupuesto de inversión en maquinaria, mis gastos portuarios, el pago de aranceles, he calculado mi inversión en capital de trabajo, todo. Entonces yo digo, oye, necesito 3.756.000. Muy bien. Entonces el tema es que yo hago mi proyección incluso recuperando el IGB, ¿no? Hay recuperación. Aplico todo el tema. Entonces hago mi previsión de flujo de caja libre para los años siguientes y yo veo que mi flujo de caja libre me sale para los años siguientes o periodos siguientes me sale positivo. ¿Ven? El año 1, el año 2012 me sale 1.668, el año 2013 me sale 1.412, sucesivamente me sale positivo. Lo he resaltado en celestito. Lo ven todos, ¿no? Pero para arrancar el año cero y empezar la operación me falta plata. ¿Sí? Entonces yo hago mi flujo de caja financiera. ¿Ven? Entonces voy a la entidad financiera, me busco un financiamiento por 9%, más o menos esa es la tasa que le puse ahí 9%, y comienzo a hacer mi corrida de financiamiento. Ahí hay dos flujos de caja. Es el flujo de caja libre que incluye la deducción de impuestos, la inversión en capital de trabajo y la inversión en activos fijos. Pero adicionalmente, como yo necesito financiamiento para empezar el proyecto, voy al banco y me busco un financiamiento de 9%. Entonces armo mi otro flujo de caja que es el flujo de caja financiero. Entonces ahí comienzo a armar abajito mi flujo de caja financiero y dice, aporte, 256 soles, yo doy 256 mil o 250 mil soles, 256 mil dólares o soles, ¿en dólares o en soles? En dólares, ¿no? 256 mil dólares aporto yo, pongo capital y busco una entidad financiera que me presta la diferencia que es 3 millones 500 mil. ¿Ven? 3 millones 500 mil. Entonces, hago la previsión, gasto financiero, el gasto financiero no se olviden, es el interés que estoy pagando. ¿De acuerdo? 315 mil, bueno, ahí está toda la corrida, las amortizaciones, consigo un ahorro por impuestos, yo tengo crédito fiscal, o sea, digamos, crédito fiscal viene a ser lo menos que pago de impuestos por gastos que puedo tener. O sea, todos los conceptos de gastos van protegiéndome para pagar menos impuestos. ¿Sí? Ahorita voy a hacer el estado de resultados ahí donde está el plan de negocios. Y luego tengo el flujo de caja financiero que es positivo. Entonces, cuando el banco, en la entidad financiera ve este proyecto, entonces dice, ah, sí, el proyecto va. Porque, mira, tú tienes un proyecto sólido, has hecho tu prospección de mercado, vas a vender y encima puedes pagar un préstamo. Porque tu saldo es positivo al final. Lo que manda para la decisión financiera de una entidad financiera es el, digamos, el saldo final. Dice que donde aparece el flujo de caja financiero al final. Porque tú estás pagando todo, estás pagando el impuesto, estás pagando el gasto financiero, estás hedoniendo el capital y encima te queda dinero. Eso que está bajito es lo que ya dispone el inversionista para hacer lo que quiera. Si quiere, se va a Aruba, si quiere, se va a Himalaya, si quiere, se va a Japón, donde quiera. Hasta creo que le sale para ir a viajar a Marte. ¿No? Entonces, hace lo que quiere. O sea, puede ya disponer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modelo central. Mi recomendación para todos los presentes es que si quieren tener un proyecto exitoso de exportación, trabajen como esto. Claro, un modelo más sencillo, ¿no? Porque este proyecto es de largo plazo y es para cinco años. Ustedes pueden hacer un proyecto para cinco meses. Igual lo pueden hacer. O seis meses, porque estamos hablando de exportaciones de más corto plazo, ¿no? Estamos hablando de proyectos concretos de un solo exportación que yo quiero financiarme. Depende de los requerimientos, O sea, cada uno ya tiene su propio requerimiento, ya tendrá que luego tratarlo. Quedan cinco minutos. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas. Aunque vamos a dudas, ¿por qué? Muy bien. Sí, sí, preguntas. Preguntas, por favor. Sí. Sí, ¿qué tal? Ah, bueno, ya. Una principal pregunta, sobre todo, bueno, esto es para empresas medianas, ¿no es cierto? Si es que no me equivoco. Claro, son para empresas medianas. En el caso de las empresas pequeñas, pymes y esas cosas que salen, he visto muchos avisos, sobre todo en mi banco, ¿no? Te apoyamos, ven, te vamos a ayudar a crecer, pero son los que más intereses altísimos te cobran, más que el crucibo del banco. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hacen eso con las pymes? Muy bien, a ver, eso es una buena pregunta también, ¿no? Claro, yo les vuelvo a decir, o sea, si quieren proyectos más pequeños, también lo podemos simplificar el modelo, no necesitamos, digamos, este modelo se aplica para cualquier tipo de empresa, la única diferencia es que, claro, la pequeña empresa no va a pagar todos los impuestos, capaz no paga el impuesto a la renta, etcétera, algunos temas que, digamos, están exonerados como personas naturales, entonces simplemente, digamos, reducimos la estructura, digamos, no consideramos depreciación, no consideramos el impuesto, no consideramos, el resto sí, porque son, la devolución de impuestos tampoco la consideramos, solamente consideramos el presupuesto capital de trabajo, el presupuesto de inversión y el presupuesto financiero, ¿de acuerdo? Se puede simplificar el modelo, lo podemos hacer muy sencillo. Segundo, con respecto a la tasa, ¿no? La tasa, miren, es una pregunta muy importante, la tasa, voy a borrar este tema de acá del plan de negocios porque ya creo que lo hemos copiado, ¿no? Entonces vamos a borrar aquí. Miren, la tasa está relacionada al costo, al COX, para cualquier empresa, la tasa está relacionada al riesgo del negocio, al riesgo del negocio. Todo está relacionado al riesgo. Financia se estudia tres cositas, miren, escuchen, uno, cuánto, la evaluación de los negocios, es decir, cuánto me generas de caja de utilidad. Dos, estudia la valorización de los negocios y tres, estudia el valor del dinero en el tiempo, es decir, un dinero de hoy día vale más que en el futuro. Son tres cosas que, y finalmente, perdón, disculpen, el riesgo financiero, el riesgo financiero, que es importante. El riesgo financiero, ¿qué cosa es? La probabilidad de perder dinero por, por ejemplo, lo que hablábamos del tipo de cambio. ¿Sí? El riesgo financiero es todo eso. Entonces, cuando evaluamos por qué razón los pequeños negocios tienen tasas mayores, es porque se espera que los negocios pequeños tengan más utilidad y porque tienen mayor riesgo. Entonces, las entidades financieras construyen la tasa de interés de la siguiente manera. Miren, esta es la tasa de interés. ¿Cómo yo sé qué tasa cobrar? Que es la pregunta que me está haciendo nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué debo cobrar una tasa menor o mayor? Miren, escuchen, es igualito a lo que hablábamos del costo de oportunidad de capital. La tasa de interés incluye lo siguiente, el costo del fondeo. Es decir, ¿a cuánto conseguí el dinero? ¿Cómo consiguen las entidades financieras dinero? Consiguen a través de, por ejemplo, captar recursos de ahorros. Captan recursos de ahorro y si yo le pago a un, ahora los pensionistas le están pagando a los que salen del AFP, retiran su dinero del AFP, ¿no? 200 mil, 300 mil, 400 mil, van a la entidad financiera y la entidad financiera le está pagando una tasa alta, 8% más o menos, están pagando buena tasa y 8% es una muy buena tasa, pero ese es un costo de fondeo. Entonces el banco toma ese dinero y dice 8% pum, lo tengo que prestar. Usted busca un cliente que me pueda pagar una tasa mayor. Entonces la tasa de costo de fondeo. Luego viene el costo operativo. Es decir, ¿cuánto me cuesta gestionar este crédito? Sueldo del trabajador, del empleado, el luz, el agua, el transporte, todo está ahí, costo operativo. Tercero, el riesgo que implica el sector. ¿Qué riesgo tiene el negocio de exportación a Australia? Ah, o de confecciones. El riesgo lo tomo, por ejemplo, la tasa de mora que tienen las entidades financieras en el sector confecciones, que puede estar en 3, 4%, eso va acá. y finalmente ¿cuánta rentabilidad yo espero tener del negocio? Entonces, estos componentes en general es lo que determina la tasa de interés. Los bancos, las entidades financieras tienen un principio, ya para reforzar ese punto. cobro mayor tasa de interés cuando el monto es más pequeño. Es diferente prestar 10 mil soles que prestar un millón de soles. Porque 10 mil soles, yo, digamos, a la persona que le presta 10 mil soles, igual me va a utilizar el mismo sistema, los mismos papeles, la misma gestión, la misma visita, pero de un millón de soles también va a ser lo mismo. La única diferencia es que acá estoy prestando 10 mil y a la tasa que yo cobre voy a obtener quizás 3 mil soles, pero al que le presta un millón le podré cobrar una tasa menor, pero igual no voy a cobrar 3 mil, cobraré pues 30 mil o 40 mil o 50 mil soles. ¿Ven? Entonces, por un principio de escala yo cobro una mayor tasa de interés. Entonces, yo sé que no está bien. A mí también, yo he trabajado toda mi vida en mi banco, les he dicho, he trabajado en el banco de comercio, he trabajado en el agrobanco, el banco agropecuario, que a pesar de que el agrobanco es un banco del Estado, también tenía tasas más o menos altas, 17%, 18%, 20%, yo he financiado proyectos de exportación, pero igual cobran tasas altas. Entonces, ¿cómo he conseguido una tasa baja en el banco de crédito? 5.9, el banco de crédito anual, porque se redujo el riesgo de una manera, digamos, importante. Mercado seguro, buenos indicadores financieros, garantías, ¿me entienden? O sea, con eso redujimos la tasa de interés. Entonces, básicamente, la tasa de interés está relacionada a estos conceptos y al volumen. Acá agreguenle el volumen o el tamaño del financiamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos pasando la hora. Quiero terminar, por favor, creo que tengo unas láminas. Recomendaciones finales para todos. Recomendaciones finales. Algunas leyes en finanzas importantes que tienen que considerar. ¿Ya? Por favor. Primero, deben empezar siempre con negocios de costos fijos bajos. O sea, costos fijos significa cuánto pago alquiler, cuánto pago de luz, cuánto pago de agua, cuánto le pago al personal. Tampoco no sean esclavistas, no, o sea, paguen, pero tienen que tener cuidado de no pagar muy alto porque o tener una parte fija para el trabajador y una parte variable, pero no todos lo hagan fijo. ¿De acuerdo? Traten de mantener el costo fijo lo más bajo posible. ¿De dónde obtengo el costo fijo? ¿Qué es el costo fijo? Voy a borrar aquí para escribirlo lo que está pendiente. Miren, acá. Esto lo hace cualquier empresa, ojo, esto lo hace cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. El estado de resultados, yo tengo acá el primer concepto es ventas, imagínense que vendo 100 soles, el costo de venta viene a ser el costo del producto que estoy vendiendo, imagínense que es 60 soles, y acá viene el gasto administrativo, perdón, acá viene la utilidad que se conoce como bruta, en este caso es 40 soles, acá tengo menos gasto administrativo y menos gasto de venta, y le puedo agregar también el gasto financiero. Imagínense que acá el gasto administrativo es 10 soles, gasto de venta es 5 soles y 5 soles gasto financiero, me queda una utilidad operativa de 20 soles, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, el costo fijo para un negocio es esto, esto, esto viene a ser el costo fijo, gasto administrativo, gasto de venta, es decir, pagar luz, pagar agua, alquiler, personal, y otras cosas que tienen, ustedes tienen que manejar muy bien la caja chica, por ahí tengo otra ley que viene a continuación que explica eso casualmente, si ustedes tienen un costo fijo bajo van a ser exitosos, para empezar por lo menos, porque recuerden ustedes van a asumir un riesgo, van a exportar, claro, y consiguen el préstamo más barato posible, porque el gasto financiero sí puede ser lo que te golpea, a veces tu utilidad. Dos, cuida los gastos pequeños, un viejo refrán dice cuida los centavos porque los dólares se cuidan solos, ¿quién lo entiende? Cuida los centavos porque los dólares se cuidan solos, ¿quién lo entiende? ¿Quién me ayuda? Señor, usted, ¿sí? ¿Entiende el refrán? ¿Alguien entiende el refrán? Es decir, hay cabezas. Bueno, tratar de economizar lo más mínimo y cortar costos para que esos ahorros se convierten en utilidad. Muy bien, efectivamente, ¿no? O sea, parece mentira pero el dinero se va sin... Uy, quiero un caramelito, quiero un chocolatito, que acá, que ahí ya, y ahí se va la plata. Uy, la plata se hace agua, ¿no? ¿No he escuchado hablar de esa expresión? Yo lo he dicho como un millón de veces. La plata se hace agua porque se gasta en cosas mínimas. Yo lo primero que he hecho cuando vi que mis resultados estaban deteriorando es ajustar caja chica porque mi caja chica se había vuelto una caja grande en la empresa, ¿no? ¿Y saben cómo lo controlé? Es sencillo. Hice mi presupuesto y dije, ah, no más del 4% debe ser caja chica respecto a las ventas mensuales. ¿Ven? Comencé a gestionar, eso es gestión. Y controlo todas las semanas que no se pase ese 4%. Y ahora se ha bajado porque por ahí se estaba yendo la plata. Después dice la gente, no dice, ¿por qué no tengo plata? No tengo plata porque casualmente te lo gastas en cosas menores, ¿no? Que salió acá, que se resfrió este, que pasó, que la luz, que el foco, tampoco les digo que tengan todo sucio, ¿no? Pero, por ejemplo, oye, que el techo de los estaciones de servicio es tan sucio, claro, si contrata una empresa, ¿saben cuándo cobra una empresa? 5.000, 7.000, 8.000 solos por limpiar. Yo le digo, oye, pero no podemos hacer otra cosa, podemos comprar una escalera, ya tenemos casco, ya tenemos el trapo, entonces compren la escalera, ¿me entienden? Y ahorramos. ¿Ven? Se ahorra, si no hay que hacer un esfuerzo, nada más. Con la seguridad es el caso, pues, ¿no? No hagamos las cosas a la peruana siempre, ¿no? Las cosas a la peruana son buenas cuando hacemos comida, bailamos, hacemos tono, pues, ¿no? Ahí se buenazo, somos ahí, pero, más de trabajo, eso no haga a la peruana nada, ¿no? Porque ahí sí nos va a ir, no también. Después miren todo lo que pasa. Yo veía un video, el día pasado, de una europea, una ucraniana, decía, maravillada, uy, a mí me encanta el Perú, es hermoso, bello. En el Perú, tú tomas un taxi, es como una aventura, tienes que hacer negociación ahí para, te subes, ahí no hay buses, ahí hay micros, y los micros, tú no tienes paladero, maravillado, porque en otros países, eso es un sacrilegio, ¿no? Acá es normal, ¿no? Acá te subes cualquier lado, te vas, pero en otros países, no, pues, eso es un sacrilegio, ¿no? O sea, a ese estado hemos llegado, ¿no? Oiga, los costos financieros deben encontrarse en un nivel inferior al COX, ahí está, definido por ustedes. Entonces, la lección, otra cosa que tienen que aprender acá, en este evento, ya me pasé 10 minutos, nadie me dice nada, este, es que, ustedes no pueden tomar cualquier préstamo, a cualquier tasa, ¿ya? la tasa tiene que ser siempre inferior a tu COX, define tu COX y trata de que tu tasa de interés que pagues sea menor a tu COX, ¿de acuerdo? Porque si tú pagas una tasa mayor, entonces vas a pagar, ¿no es cierto? ¿no vas a alcanzar este COX? ¿de acuerdo? Siempre trata que tu tasa de interés sea menor. Ya acabamos, ya acabamos. Muy bien. Un mayor capital respalda a la empresa frente a contingencia, siempre capitalicen, siempre inviertan en el negocio, no voten la plata, recuerden, si quieren viajar a Europa, o quieren viajar a Himalaya, o quieren irse al Sahara, viajen cuando ya tengan rentabilidad en la inversión, no antes. Esa es la clave del éxito. El capital permanente debe estar sustentado de una rentabilidad permanente en la empresa. La eficiencia en gestión respalda una rentabilidad permanente, lo que estamos hablando. Incrementar las ventas genera una rentabilidad en el largo plazo. Reducción de gastos me da una rentabilidad en el corto plazo, pero no es sostenible. Es decir, yo cuando le digo ahorren en gastos, sí pues ahorren en gastos, pero no siempre van a ahorrar en gastos, porque si quieren crecer tendrán que invertir algo más. ¿Ven? Tendrán que asumir algunos gastos. Pero lo más importante para ustedes debe ser incrementar las ventas, buscar nuevos mercados, colocar en Australia, colocar en Austria, colocar en todos lados. ¿De acuerdo? Productos. Y creo, ya esta es la última lámina. Esta última ya creo que no voy a hacer. Esta última lámina dice, establecer un plan de negocios mínimo, les recomiendo, no tienen que hacer gran cosa, es sencillo el modelo. Tener definido el mercado objetivo, los precios. Estructura de costos directos e indirectos, bien claro, bien definido. Tomar un financiamiento considerando el costo definido para la empresa. Los gastos financieros preferentemente deben encontrarse un nivel menor al 5% de las ventas estimadas. Recomendación para ustedes, por favor. Esto lo evalúa la entidad financiera, todas las entidades financieras, no solamente un banco grande, sino puede ser un banco, una caja municipal inclusive. Mantener un nivel de palanqueo menor a 1%, significa que tu deuda no debe ser mayor a tu patrimonio siempre, deben tener eso cuidado, no tomen deudas por tomar, tomen deudas grandes solamente cuando van a ser inversiones de largo plazo. Definir como objetivo financiero que la rentabilidad de activos sea mayor a mi costo de capital, y ese es otro tema que vamos a verlo en otra oportunidad seguramente. De manera opcional las garantías que requiere la entidad financiera, bueno, dejar en garantía algunas cosas que probablemente puedan disponer para ampliar el negocio. Damas y caballeros, creo que ya me excedí más de la cuenta. Si no hay preguntas, ¿alguna otra pregunta final? Por favor. Si no hay más preguntas, yo les agradezco, realmente ha sido un auditorio impecable, participativo, y espero haber contribuido en el desarrollo de sus negocios a futuro. Gracias. Muchas gracias.